Ya van a llegar mis papás. ¿Otra vez? ¿Y qué les vas a dar? Conchas bimbo. ¿Mis conchas bimbo? Siempre lo mismo. Se las comen con mi chocolate, no les gusta mi música, y tú no compras más. ¡Conchas bimbo! ¡Suegritos! Con café, leche, chocolate o con lo que quieras, hasta con tus suegros. ¡Conchas bimbo!